El Ayuntamiento de Carcavoy hemos aprobado el presupuesto municipal para el año 2023. Se trata de un presupuesto que ronda alrededor de los 3 millones de euros, tanto en ingresos como en gastos. Se trata de un presupuesto continuista. Entendemos que las cosas que funcionan simplemente con algunos retoques es la hoja de ruta que debemos seguir. Y entrando en detalle, paso a destacar los programas y los planes más destacados y por los que el Ayuntamiento de Carcavoy es una apuesta más fuerte. Por un lado, en el apartado de Bienestar Social tenemos, por ejemplo, el Plan Municipal de Adecuación Funcional del Hogar, dotado con 15.000 euros. Y luego seguimos apostando por nuestro patrimonio histórico con una partida propia de 20.000 euros, ayudando a nuestras empresas, a nuestros comercios y a nuestras pymes con una partida de 20.000 euros destinada a cualquier mejora que quieran hacer referente a seguridad, a modernización o a contratación. Tenemos también el cheque BB de 4.000 euros, la ayuda al alquiler, que está dotado también este año con 12.000 euros de presupuesto. Y, por supuesto, una ayuda que yo creo que son un referente en la provincia, como es el Plan Municipal de Conservación y Mantenimiento de Caminos, que está dotado con 60.000 euros, al cual le sumamos desde hace varios años el Plan Municipal de Ayuda a las Comunidades Regantes, que está dotado con 15.000 euros. Yo creo que estos dos planes, estos dos partidos presupuestarios, son una apuesta clara e inequívoca de este equipo de gobierno, de este ayuntamiento, por los agricultores y las agricultoras de nuestro municipio y por la apuesta clara y decidida por la agricultura, por mejorar los caminos rurales y que nuestros agricultores y agricultoras tengan las mejores condiciones para acceder a sus trabajos y esa apuesta que hacemos desde el ayuntamiento por mejorar estas infraestructuras. Se trata de un presupuesto realista a las circunstancias y a las vicisitudes de este ayuntamiento, un presupuesto que entrará en vigor en los primeros días del año 2023, porque entendemos que un presupuesto tiene que estar en vigor lo antes posible para que así podamos seguir ejecutando y mejorando las condiciones de vida de nuestros vecinos y vecinas, gracias a este documento, a esta guía de ruta del presupuesto municipal y que desde el equipo de gobierno tenemos una visión muy positiva y estamos muy satisfechos de haberlo aprobado y nos ponemos ya manos a la obra a trabajar en este nuevo presupuesto, en este nuevo año 2023 que está a punto de comenzar. Gracias. Gracias.